Hola chicos, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy vamos a hacer charlota royal de fresa y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Comenzamos sumergiendo las hojas de gelatina neutra de una en una dentro de un recipiente con agua bien fría y las reservamos para que se vayan hidratando. Por otro lado cortamos el brazo de gitano en rodajas de no más de un centímetro de grosor. Yo estoy utilizando uno de compra que casualmente está cubierto con un poco de chocolate. Pero si queréis y tenéis tiempo podéis hacer uno vosotros mismos en casa. Una vez que tengamos el brazo de gitano cortado en rodajas forramos el interior de un bol grande con papel film. Yo estoy utilizando una ensaladera que tiene un diámetro de 22 centímetros y 10 centímetros de altura. Colocamos una rebanada en el centro y a partir de ahí vamos levantando una pared a su alrededor hasta llegar casi hasta arriba. Tenemos que procurar no dejar huecos grandes entre las rodajas y no apretarlas mucho para que no pierdan la forma de espiral. Una vez hecho lo que será la cubierta de nuestra tarta lo reservamos y pasamos a preparar el relleno. Para ello en un bol grande echamos tres cuartos de la nata y la montamos con una batidora eléctrica de varillas. Para que monte muy bien es recomendable que la nata tenga como mínimo un 35% de materia grasa y esté muy fría. Yo lo que hago es meter el brick 20 minutos antes en el congelador. Batimos hasta que empiecen a salir surcos consistentes como se ve en la imagen y llegados a este momento paramos de batir para evitar que se nos corte. A continuación ponemos a calentar en un cacito la nata que habíamos reservado y cuando arranque a hervir la apartamos del fuego. Cogemos las hojas de gelatina y las apretamos con las manos para quitar el exceso de agua y las agregamos a la nata caliente. Revolvemos muy bien con una cuchara hasta que la gelatina se funda completamente. Una vez que comprobemos que está diluida lo reservamos para que se vaya templando. A continuación en un bol echamos el queso crema estilo Philadelphia junto con el azúcar glas y con unas varillas mezclamos todo muy bien. Si el queso lo tenemos a temperatura ambiente nos será mucho más fácil de manejar. Cuando consigamos una textura suave y cremosa agregamos la mermelada de fresa y seguimos removiendo hasta que se incorpore por completo. Os aconsejo utilizar una mermelada de buena calidad y que no tenga trozos de fresa muy grandes. Una vez que esté integrada con el queso añadimos la nata con gelatina y seguimos removiendo hasta que todo se mezcle muy bien. A continuación echamos la mitad de esta mezcla en el bol donde tenemos la nata montada y con una lengua pastelera lo incorporamos suavemente haciendo movimientos envolventes. De esta manera la nata no perderá el aire que le hemos introducido. Cuando hayamos integrado esta mitad agregamos el resto de la mezcla y seguimos revolviendo delicadamente. Os recomiendo echarla de dos veces porque así igualamos las texturas y lo mezclamos todo mucho mejor. Una vez que el relleno esté perfectamente integrado lo vertemos dentro del recipiente forrado con el brazo de gitano que habíamos hecho antes. Ahora solo nos quedaría hacer lo que será la base de nuestra charlota. Para ello ponemos una capa de rodajas del brazo de gitano por toda la superficie empezando desde el centro. Cuando tengamos todo tapamos la fuente con fil transparente y la llevamos a enfriar a la nevera un mínimo de 4 horas, aunque es mejor dejarla de un día para otro. Pasado este tiempo la sacamos de la nevera, retiramos el plástico y antes de sacar la tarta del molde quitamos el brazo de gitano que sobresale para que quede perfectamente nivelada. Solo tenemos que pasar un cuchillo y retirar el sobrante. Y hecho esto ya podemos desmoldar nuestra charlota. Ponemos una bandeja redonda encima de la fuente y con decisión le damos la vuelta a todo. Como veis gracias al film transparente la tarta se despega del molde super fácil. Retiramos la fuente y este sería el resultado. Queda con un aspecto fantástico. Yo voy a sacar una porción para enseñaros el corte y la textura que tiene por dentro. Como se puede ver el relleno queda suave y cremoso como el de una mousse y os aseguro que su sabor es delicioso y que combina las mil maravillas con la textura esponjosa del brazo de gitano. Es una tarta muy rápida de hacer y fantástica para sorprender a nuestros invitados. Si hacéis esta charlota de fresa o cualquier otra receta de mi canal no olvidéis subir una foto a las redes sociales y etiquetarme para que pueda ver lo bien que os han quedado y poder escribiros un comentario. Acordaros también de dar un me gusta y compartir para que así el canal siga creciendo. Y si aún no estáis suscritos os animo a que lo hagáis y le deis a la campanita para recibir las notificaciones de mis nuevos vídeos.